Un Corazón de Madera Un Corazón de Madera Un imposible me mata por un imposible muero Un imposible me mata por un imposible muero Un imposible conseguir el imposible que quiero Dicen que las penas matan, yo digo que no es así Algo así las penas mataran, yo no hubiera muerto a mí